Bicentenario Canal 13 presenta Héroes Porque en esta ciudad, el fin del mundo, somos 50.000 almas que lucharemos hasta la muerte por nuestra libertad Manuel Rodríguez, hijo de la rebeldía ¡Adiós tenemos patria! ¡Viva la patria! Te amo, Manuel Yo también Vivió con pasión ¡Libertad o muerte! Los realistas no se irán sino por la fuerza Y murió por su patria Manuel Rodríguez, hijo de la rebeldía ¡Héroes! ¡Tonto! Un programa Bicentenario por Canal 13